Hola, soy Luis Castro, pertenezco a la red Interquorum Ucayali. Una de las cosas que sigo aprendiendo es que el secreto para ser feliz es hacer cosas maravillosas por otras personas. Hola amigos, soy Michel Huarote, tengo 4 años en la red Interquorum y durante todo este tiempo aprendí que dentro de la red Interquorum existe una gran familia. También aprendí que muchas veces sentimos que lo que hacemos solo es una gota en el océano, pero a la vez ignoramos que ese océano sería menos sin esa gota. Soy Natalia Quevedo, para mí la red Interquorum es mi segunda familia. Estoy muy contenta de pertenecer a esta organización y agradecer a Dios y a la vida que me permitió ser parte de esta gran familia. Así que chicos, sientanse orgullosos de estar IQs. Hola amigos, mi nombre es Walter Alomía Saboya, miembro de la red Interquorum. La red Interquorum es para mí un grupo muy especial porque ahí aprendo, me empodero y crezco como persona. Hola amigos, yo soy Obed Picón, llevo 4 años en la red Interquorum y como siempre digo, la red Interquorum lo haces tú. Hola amigos, soy Madeleine Ríos, tengo 12 años en la red Interquorum, en esta gran familia. He aprendido el poder de reaccionarme con los demás y poder dirigirme a los demás y vencer mis miedos. Quiero recalcar la frase de Martin Luther King, si no ayudo a una persona a tener esperanza, pues he vivido en vano. Nunca va a existir nada que hacer las cosas con voluntad. Hola, soy Luis Mathews, tengo 8 años en la red Interquorum y esta organización me ha regalado trabajo, amor y voluntad. Y recuerda, una vez IQ, siempre IQ. Hola, soy Fiora Alarcón y es un honor de pertenecer a la red Interquorum Ucayali porque hace de mí descubrir mis capacidades, capacidades que yo ignoraba. Gracias por darme la oportunidad, red Interquorum Ucayali. Hola, mi nombre es Rina Montoya y bueno, me siento muy contenta de ser parte de la familia Interquorum y agradezco a Dios por tener las nuevas experiencias que me brinda. Red Interquorum. Hola, soy Fran Incio, soy integrante de la red Interquorum hace 3 años porque Interquorum es un estilo de vida. Hola, soy Ana Hidalgo, es un honor para mí estar aquí en la red Interquorum. Llevo 4 años en esta maravillosa familia porque Red Interquorum lo haces tú. Desde el corazón de Pucalpa, la red Interquorum Ucayali les da la más cordial bienvenida a la macro regional Oriente Ucayali 2017 porque Interquorum lo haces tú. ¡Suscríbete al canal!